Como un acto definitivo de congruencia vital, la polémica y la hipérbole rodean la muerte de Diego Armando Maradona. En la semana transcurrida desde su fallecimiento se han sucedido las controversias, desde los altercados entre los incondicionales del Pelusa y la policía ante la Casa Rosada el día del velatorio, hasta la propia causa de su muerte, que las autoridades aún investigan. Los agentes registraron el fin de semana las viviendas de Agustina Kosachov, la psiquiatra del exfutbolista, y de Leopoldo Luque, su médico personal. Y este miércoles el proceso judicial dio un nuevo paso. Hoy lo que se hizo fue la apertura de todos los sobres de toma de muestra y frascos para poder empezar a hacer las pericias toxicológicas y bueno, es lo único que se hizo en el día de hoy. Se hicieron las actas para, por lo menos, garantizar a todas las partes de que eran las muestras que se tomaron en el momento de la autopsia. Las muestras biológicas serán analizadas ahora en un estudio más exhaustivo. Los resultados podrían estar listos en una semana y media, pero la familia de Maradona ya lo tiene claro. O sea, nosotros creemos que Diego no se murió por una cuestión clínica, sino que se murió de muerte natural por abandono de personas mínimo. La justicia acabará dictando si hubo o no responsables en la muerte del astro argentino. Queda por ver, eso sí, si de esta manera el nombre de Maradona dejará de ser sinónimo de polémica.